Vamos a continuar con los comentarios, don Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía, y como siempre inicio con la Palabra de Dios. Primera de Juan 4.10 En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de todos nuestros pecados. Dios nos amó primero y nos amó tanto que entregó a Jesús para salvarnos a todos nosotros. Gracias, Señor. Miren, siempre el sentido de justicia es una de las cosas más importantes que uno debe tener. El pasado viernes, el Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, promulgó la Ley 162.19 que decide que Gregorio Urbano Gilbert es héroe nacional. Se declara el 10 de enero como el Día de Gregorio Urbano Gilbert para ser celebrado, conmemorado en todo el país y además se designa el puerto de San Pedro de Macorís con el nombre de Gregorio Urbano Gilbert. En ese puerto fue que él hizo la acción heroica el 10 de enero del año 1917, enfrentando la primera intervención militar norteamericana. Porque es importante ser agradecido primero al Presidente, al Presidente Danilo Medina. Quiero agradecerle porque desde un primer momento, hace tres años, cuando lo visitamos y le pedimos apoyo para el proyecto del documental y para empezar a rescatar la imagen de Gregorio Urbano Gilbert, desde ese primer momento, hace tres años, fue una de las primeras personas que visitamos y consultamos. Y una vez dijo, cuenta conmigo, dale para adelante, eso es necesario, Gilbert es verdad que es un héroe, cuenta con todo mi apoyo. Y lógicamente a partir de ahí toqué muchas puertas y se abrieron muchas puertas para lograr primero el documental y la ley. Le hablé de la ley también y me dijo, desde que esa ley esté lista, si el Congreso la aprueba, cuenta con eso, Eury, me dijo. Esta ley tiene un gran soporte, porque cuando hicimos el documental, antes incluso de estrenarlo, en noviembre del año pasado, fue que presentamos el proyecto de ley al Congreso. Para eso, lo primero que hicimos fue conversar con Miriam Cabral. Miriam, que desde el principio, desde hace dos años, estaba junto con nosotros, tanto en el proyecto del documental como en el proyecto de la ley, nos dijo que consultáramos con el diputado Fidel Santana, que tenía un proyecto hace un tiempo para designar el puerto de San Pedro de Macorís con el nombre de Gilbert. Conversé con Fidel Santana, que inmediatamente también el proyecto que nosotros habíamos hecho lo asumió de manera inmediata, integró los dos proyectos, se creó uno, que al mismo tiempo fue asumido de manera inmediata por el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, por Miriam y por Fidelio Despladel, que fueron quienes presentaron a la Cámara de Diputados este proyecto. Se discutió y ahí encontré también otra aleada, a Lucía Alba, la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, que incluso nos invitó a la comisión, me planteamos, llevamos todas las ideas que teníamos, la defensa de Gilbert, y lógicamente todo esto culminó en que hubo una propuesta de parte de la Comisión de Cultura favorable, se presentó en el hemiciclo y el hemiciclo lo aprobó por amplia mayoría, el 24 de abril de este año, el 24 de abril, una fecha heroica, en la Cámara de Diputados lo aprobó. De ahí fue al Senado y en el Senado de la República también conversamos con Reynaldo Párez, que fue un gran aliado, y nos dijo que, tal y como lo había aprobado en la Cámara de Diputados, también ellos lo iban a aprobar. Fui a la Comisión de Cultura, donde el senador Eddie Mateo y un grupo de senadores que nos recibieron, para también motivar y plantear lo necesario que ya era esta situación. Unido a todo eso, como es lógico, ¿verdad?, ya las cosas estaban bastante favorables en el Congreso, y lo que faltaba era la promulgación, y como había hablado hace tanto tiempo con el Presidente, le recordé, le envié una comunicación al Presidente, conversé con Flavio Darío Espinal y con Robert de la Cruz, uno de los asistentes del Presidente, los dos muy solicitos, muy receptivos, nos dijeron también que iban a conversar con el Presidente, que de que llegara el proyecto de ley, iban a hablar con el Presidente para que fuese promulgado. ¿Y por qué queríamos que fuera promulgado la semana pasada? Porque precisamente el pasado sábado se cumplieron 120 años del nacimiento de Gilbert, y qué mejor homenaje para este 120 aniversario que ya la ley que lo designa como héroe nacional. Ley 16219, que yo brevemente quiero leer algunos de los párrafos principales de esa ley, los elementos fundamentales, porque creo que a partir de ahora se inicia un conocimiento en todo el país de Gregorio Urbano y Gilbert. ¿Por qué nosotros hicimos esto? Porque la dimensión de Gilbert, todas las acciones que él hizo en favor de la patria dominicana y de la patria latinoamericana, no habían sido justamente valorados. Por ninguno de los gobiernos, con excepción del gobierno del profesor Juan Bosch, que intentó hacer un reconocimiento, pero recuérdense que a Bosch a los 7 meses le dieron un golpe de Estado, incluso por haber apoyado a Gregorio Urbano y Gilbert, fue uno de los argumentos por debajo que usaron los enemigos de Bosch para decir que él era comunista, que él no era amigo de los norteamericanos, y hay hasta una famosa carta, aparece en el documental, de alguien diciendo que eso demuestra que Bosch no era amigo de los norteamericanos. Es decir, solo Bosch, ninguno de los otros gobiernos, habían tomado ninguna acción favorable a resaltar la imagen de Gregorio Urbano y Gilbert. Por eso agradezco especialmente al presidente que tuvo ese valor, tuvo esa decisión de promulgar la ley de manera inmediata. Esta ley, que es la 162.19, tiene entre sus considerando lo siguiente. La constitución dominicana establece, primero considerando que la soberanía de la nación dominicana, que la nación dominicana es un Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable, y asimismo consagra como deber de todos los ciudadanos, prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación. El considerando 2 dice que el artículo 93, numeral 1, literal N de la Constitución de la República, establece que el Congreso Nacional podrá conceder honores a ciudadanos y ciudadanas distinguidos que hayan prestado reconocidos servicios a la patria o a la humanidad. El tercer considerando que es deber del Congreso ser intérprete y portavoz del sentimiento nacional ante los hombres y mujeres que en un momento dado de la historia han sido capaces de encauzar la defensa de los principios constitucionales, el honor y la soberanía de la patria. El cuarto, que Gregorio Urbano Gilbert Suero nació en Puerto Plata, fue un patriota dominicano que defendió la soberanía y la dignidad del territorio dominicano en 1916 y en 1965 ante la intervención militar norteamericana. También formó parte importante del movimiento nacionalista denominado Los Gavilleros. El considerando quinto dice que Gregorio Urbano Gilbert Suero alcanzó una dimensión no sólo de patriota dominicano, sino de luchador nicaragüense y latinoamericano, ya que fue el único dominicano que se integró al ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua, encabezado por el general de Hombres Libres, Augusto César Sandino, que enfrentaron la invasión norteamericana a esa nación centroamericana en la década de 1920 y 1930. El considerando sexto dice que Gregorio Urbano Gilbert, a pesar de tener una edad avanzada y serios problemas de salud, fue un apoyo importante para los combatientes constitucionalistas, quienes bajo el mando del coronel Francisco Alberto Camaño, enfrentaron con bravura de leyenda la segunda intervención militar a nuestra nación en 1965. El séptimo dice que Gregorio Urbano Gilbert, no obstante su gran historial patriótico y su defensa permanente de la soberanía nacional, no ha sido justamente valorado ni reconocido por el Estado, y por esas razones su trayectoria de vida patriótica es desconocida por gran parte del pueblo dominicano. Y el último de los considerando dice que las expresiones del sentimiento patrio y defensa de la dominicanidad reclaman la voluntad política para que hombres como Gregorio Urbano Gilbert sean honrados de manera vibrante, constituyéndose en paradigma del patriotismo. Y la ley tiene ocho considerandos que dicen, el primero, el objeto de la ley, la presente ley tiene por objeto declarar a Gregorio Urbano Gilbert héroe nacional, designar el 10 de enero de cada año como la conmemoración del día de Gregorio Urbano Gilbert y asignarle el nombre de Puerto Gregorio Urbano Gilbert al puerto de San Pedro de Bacorís. El artículo 2 dice que el ámbito de la ley es de carácter nacional. El 3 dice, se declara a Gregorio Urbano Gilbert héroe nacional de la República Dominicana. Artículo 4, se designa el día 10 de enero de cada año para la conmemoración del día de Gregorio Urbano Gilbert. Artículo 5, se asigna el nombre de Puerto Gregorio Urbano Gilbert al puerto de San Pedro de Bacorís. Artículo 6, el Ministerio de Cultura y la Comisión Nacional de Femilidad y Patria serán los responsables para la ejecución de esta ley y organizar las actividades correspondientes. Artículo 7, los fondos para la ejecución de esta ley serán asignados al Ministerio de Cultura en la Ley de Presupuestos General de la Nación. Y artículo 8, esta ley entre en vigencia inmediatamente después de promulgada y de ser publicada. Entonces, agradezco realmente a todos los que de alguna manera han sido parte de este movimiento social que iniciamos hace tres años y que tuvo su culminación este año con el documental Gilberero de Dos Pueblos y ahora con esta promulgación de la ley. Continuamos con esto porque evidentemente esta ley valora a Gregorio Urbano Gilbert, pero todavía necesita ser conocido, necesita ser difundidas sus acciones. Y reitero que seguiremos visitando toda la Nación Dominicana, llevando el documental, vamos a publicar un libro también sobre Gilbert, dando conferencias, es decir, que se conozca ciertamente por qué ha sido declarado de Oren Nacional y por qué el pueblo dominicano tiene que rendirle siempre un gran reconocimiento. Valoro que el presidente Medina haya promulgado la ley de manera inmediata, incluso en tiempos récord, porque además de que conocía y además de que de alguna manera, como presidente de la República y como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD le da una gran significación a Gregorio Urbano Gilbert, Juan Bosch también, y el presidente Danilo Medina no podía actuar de otra manera. Gracias, presidente, gracias, Congreso, y gracias a los que todos han sido parte de este movimiento social, como lo llamamos desde el principio, para resaltar el valor, el patriotismo, la significación de todo lo que hizo Gregorio Urbano Gilbert por la Nación Dominicana. Bien, señores, tenemos en la lista...